Oh, 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 oh. Llámalo, dile que esta noche tú no vas a llegar. Díselo, que tú te vienes conmigo, yo estoy aquí para ser tu abrigo. Llámala, no te eches pa' atrás y cuéntele la verdad Dile que tú te vienes conmigo Yo estoy aquí pa' ser tu abrigo Y seguimos siendo amigos Dile que te perdió y que no joda más Yo no quiero verte más llorar Ay, dile a él que él tiene que saber Que no vas a volver Dile que te perdió y que no joda más Yo no quiero verte más llorar Ay, dile a él que él tiene que saber Que no vas a volver Dile, dile, dile Dile, dile Call him up Tell him that you got a new nigga lovin' you, baby call him up Tell him how much that I really be wantin' you, baby call him up Tell him his love is not enough Love when I got your bottom up And when we do it, I give a fuck Ooh, girl, call him up Cause I know that he don't really need you And I know that he don't really please you Like I do And I think you know that too And there ain't no need to choose Dile que te perdió y que no joda más Yo no quiero verte más llorar Ay, dile a él que él tiene que saber que no vas a volver Dile que te perdió y que no joda más Yo no quiero verte más llorar Ay, dile a él que él tiene que saber que no vas a volver Dile, dile, dile Dile, dile, dile Dis-le, dis-le, dis-le Dis-le, dis-le Dis-le, dis-le